Música Miles de personas que buscan empleo en Medellín acudieron esta mañana al Palacio de Exposiciones buscando una oportunidad en la Feria de Empleo y Emprendimiento del SENA Las oportunidades de trabajo se ofrecerán a través de asesorías personalizadas y buscan reactivar la economía de la ciudad La respuesta de quienes buscan empleo fue contundente Unas 10 mil personas llegaron desde esa madrugada al Palacio de Exposiciones para tratar de obtener una de las 7.500 vacantes que se ofrecen en la Feria de Empleo y Emprendimiento en Medellín El evento es la última de las 38 ferias que se realizaron este año en el país y el propósito es brindar oportunidades de trabajo propias para cada persona de la ciudad Creo que deberían dar más oportunidades, tanto para gente que no tiene experiencia como para la gente que tenga de pronto alguna incapacidad o discapacidad y para la gente que tiene experiencia también De las actividades de la feria se destaca entre otras su programación académica Un espacio donde el flujo de personas esperadas podrá interactuar con expertos en empresarismo y emprendimiento Además de las compañías operantes que dispondrán lugares de discusión sobre el tipo de empleados requeridos La gente puede venir interesada en varias cosas Primero, puede venir interesada en tema de empleo Miró las vacantes en nuestro aplicativo del Servicio Nacional de Empleo Se inscribió y viene a traer su hoja de vida Esa puede ser una de las posibilidades La feria de empleo irá hasta mañana en el pabellón rojo del Palacio de Exposiciones